Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja Imposible es este amor, aunque la nube se aleja Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja Imposible aunque juremos, ante la lluvia vamos a unirnos Lo más lento de Cuba, que ha dado en los sueños perdidos Imposible aunque juremos, ante la lluvia vamos a unirnos Imposible aunque juremos, lágrimas de luna eterna A ropa y dulce de un ocho, hoy no se paga la fe Imposible aunque juremos, lágrimas de luna eterna Imposible, imposible, en la prensa del amor Se ha mudado una vieja, que a veces dice que no Imposible, imposible, en la prensa del amor Imposible aunque quiera, darte mi amor a pedazos En la punta de una rosa, se hace astillas en lo caso Imposible aunque quiera, darte mi amor a pedazos Imposible aunque quiera, lavar tu mal en mi río La llena cual es tu amor, cantar lo nuestro rocío Imposible aunque quiera, lavar tu mal en mi río Imposible porque no, porque no quiero encontrarme Con el puñal de tu amor, en las costillas y amarte Imposible porque no, porque no quiero encontrarme Imposible, imposible, en la prensa del amor Se ha mudado una vieja, que a veces dice que no Imposible, imposible, en la prensa del amor Imposible, imposible, en la prensa del amor Muy amable, muchas gracias Gracias, gracias Manuel, gracias Auntín, Luis y Kuti Carabajal Enseguida volvemos, ahora viene la próxima presentación de este dúo que hace Carabajal cantándole las mejores canciones ¡Gracias!